Había un vagabundo llamado Pablo, que apenas tenía para sobrevivir. Una limosnita, por favor. Pedía limosna y le rogaba a la gente por monedas. Una limosnita, por favor. Esperando conseguir para comprar algo de comida, pero sin saberlo, estaba por conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Una limosnita, no he comido todo el día, padre, madre, ayúdeme. Gracias, gracias, mi buen amigo. No he comido todo el día. Una limosnita, por favor. Una limosnita, señorita, una limosnita, por favor. Espero que esto les pueda ayudar. Muchas gracias, señorita. He estado pidiendo todo el día y nadie me ha regalado nada y tengo mucha hambre. Mis padres me enseñaron que lo que siembras, se cosecha. Muchas gracias, señorita. Yo perdí mi familia a causa de los vicios. Tenía una hermosa familia, un buen trabajo, era contador de profesión. Y ahora solo soy un simple vagabundo. A causa de los vicios he perdido todo y quiero cambiar mi vida. Ya son tres años que llevo en la calle y he perdido todo. Gracias, señorita. Gracias. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mari López. Trabajo aquí a la vuelta, nos estaremos viendo seguido. Gracias. Pablo se dio cuenta que cuando Mari le dio dinero, tiró accidentalmente su anillo de compromiso de bodas dentro del vaso. ¡Guau, un anillo! Mari, Mari. Él corrió detrás de Mari para poderle entregar su anillo. Mari, espera. Pero la buscó por todos lados y no la encontró por ningún lado. Disculpe, trabaja acá Mari López. Disculpe, acá trabaja Mari López. No la encontró y mira fijamente al anillo y nota que es muy costoso. Pablo con necesidad de comer fue a buscar una joyería más cerca. Cuando entra el vagabundo, el joyero lo ve mal y duda qué llega a hacer. No, 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 señor. No tengo dinero. No, no, espere. Quiero vender algo. Pase entonces. Espero que no me haga perder mi tiempo. El vagabundo le muestra el anillo y el joyero se muestra sorprendido y le dice... Espéreme un momento, por favor. El joyero le llama a otro colega. Hola, hola, amigo. ¿Cómo estás? Espero que esté bien. Mirá una pregunta. No sabes si han robado alguna joyería por acá. Pues no sé nada, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Disculpa entonces que te quite tu tiempo. Luego te explico. Gracias. Bueno, bueno. ¿Cuánto quieres por él? Deme 500 dólares, padre. 300 le doy, es lo que tengo. Nada más. Eso le doy. ¿Qué piensa? Son 300 dólares. ¿En algo le va a servir? Cambié de opinión. Gracias por su tiempo. Que le vaya bien entonces. Él sabía que con ese dinero podría tener para varios días de alimentación y comprarse ropa. Él recordó a Mari y la frase que le dijo, Mis padres me enseñaron que lo que se siembra es o cosechas. Pablo no tomó el dinero que le ofrecieron, sino en lugar de eso, mejor seguir buscando a Mari. Mientras va caminando, recuerda algo que ella le dijo, Trabajo a la vuelta de la esquina, nos estaremos viendo seguido. Disculpe, trabaja una señorita llamada Mari López acá. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Tengo algo que le pertenece, puede llamarle. Permítame. Finalmente le encuentra. Hola Pablo, ¿cómo está? Un gusto volverlo a ver. Hola Mari. Accidentalmente cayó este anillo en mi vaso y creo que te pertenece. ¡Oh por Dios! Es mi anillo. Lo he estado buscando por muchos lados. Pero no entiendo, pudieron haberle dado mucho por él. ¿Por qué me lo regresó? Una vez un día, una sabia mujer me dijo, que lo que siembra es o cosechas. Muchas gracias Pablo. Nunca lo olvidaré. No sabe lo que significa eso para mí. Muchas gracias. El vagabundo se va y Mari y su amigo conversan. ¿Sabes Mari? Estoy muy sorprendido por lo que este vagabundo hizo para poder devolver tu anillo. Estaba pensando y creo que sería bueno ayudarle. Sí, tienes razón. Se me ocurre una buena idea. Y si le ofrezco trabajo aquí en la empresa, recuerdo que mencionó que fue contador. Y si hacemos un espacio, mientras se encuentra donde vivir también. A mí me parece que es una excelente idea. Aparte, estarás haciendo una obra de calidad. Al siguiente día, Mari López va en busca del vagabundo. Lo encuentra y le dice... Hola Pablo. Hola Mari, qué gusto volverte a ver. Tengo una sorpresa para ti y creo que te encantará y cambiará tu vida para siempre. Pablo, ese es tu nuevo trabajo. Y no te preocupes dónde vivir porque también pensé en eso. Tengo una habitación para ti acá. Estaré agradecido contigo para toda mi vida. Pablo nunca se imaginó que esa mujer sería un ángel enviado por Dios que le cambiaría su vida para siempre. Nunca olvides que lo que se siembra, eso cosechas. Gracias. Gracias. Gracias.